Carlos José Almenar Otero nació el 21 de marzo de 1926 en Caracas. El segundo de cinco hijos creció en circunstancias modestas. Instado por sus padres cursó estudios de derecho que pronto abandonó para decantarse por la música. Empezó cantando en teatros y en la radio lo cual era la plataforma habitual para artistas de la época. Almenar participó en la escena musical con artistas del momento como Alfredo Sadel en la caravana Camel. Una oportunidad única se le presentó cuando la Metro Goldwin-Meyer promovió en 1951 el concurso de Tanto, el Gran Caruso, para promover la película del mismo nombre, protagonizada por el tenor Mario Lanza. Almenar participó y ganó el concurso por Venezuela. En el concurso final que se efectuó en Río de Janeiro, obtuvo mención honorífica. El ganador fue el baritono brasilero Joao Gibin, que luego tuvo una carrera exitosa, incluso en el teatro La Escala de Milán. Junto a destacadas cantantes como Leila Jenser y Birit Nilsson. En 1951 viajó a Italia para estudiar en el Conservatorio Giuseppe Verdi al margen. Recibió clases particulares por parte del tenor Nino Picaluga estrella del teatro La Escala en Milán. Tras debutar en el Teatro Nuevo y Teatro Lírico en 1956 fue seleccionado por la Metro Goldwin-Meyer. Para promocionar la película, el Gran Caruso, en Europa lo que le permitió compartir escenario en dos conciertos con el tenor Mario Lanza en 1957. Patrocinado por la Metro Goldwin-Meyer. Debutó en Alemania, durante el Festival de Cine de Berlín 1958. En Frankfurt y Hamburgo realizó junto a Mario Lanza sobresalientes actuaciones en la televisión germana donde ganó gran popularidad. Graba su primer disco en alemán y hizo la bella Soeinenach, Sunter Palmen y vendió 650.000 ejemplares. Pero también hizo exitosas giras por Rusia, Japón y Estados Unidos, entre otros. En su extensa hoja de vida artística destaca el contrato que firmó con la disquera de U.S. Gramofon. Asimismo, dejó registrada su voz para el sello polidor. Con éxitos como Cara Mía, Háblame de Amores Mariu, Bye, Bye Romántica, No llores por mí, Bella María y una furtiva lágrima. Ha actuado en casi todos los países de Europa, así como en Japón y Estados Unidos. El rotativo de Japan Times, escribió, sin duda alguna. Carlos Almenar posee una de las voces más bellas y de mejor escuela que han visitado Japón. Participó por muchos años como presidente del jurado en el programa de talentos, Cuánto Vale el Show, junto a Guillermo González Regalado. Allí, semanalmente, sentaba cátedra con los comentarios que hacía de las interpretaciones de los aspirantes. Asimismo, a través de su programa El Belcanto Ilustrado en la Radio Nacional, realizó una gran labor de difusión de la música clásica y operática. Su discografía es impresionante. 54 discos en alemán, 19 en español, uno en japonés, uno en italiano y uno en inglés. Además ha sido compositor, de bellas canciones y de himnos. Conocido como La Voz de Oro, en 2016 fue nombrado Patrimonio Cultural Viviente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por parte del general de división Luis Bracho Magdaleno, en un evento con motivo del tercer aniversario del Viceministerio de Educación para la Defensa. La Voz de Oro